¡Grabando! ¿Qué es el español? ¿Qué es el español? ¿Qué es el español? ¿Estás bien? Dios mío. ¡Falta el español de España! ¡Español de España! Creo que... ¡Ah, no! Bueno, empecemos. ¡Baby! Los residentes de Cuba se horrorizaron con el asesinato... ¡Grabando! ¡Grabando! ...se día de Buenos Aires. Cada vez de un testigo pura decir la verdad. Es hora de que acepte que también existe el demonio. No sé qué está pasando. Lo que haya... Lo que haya pasado ese día. No lo hizo alguien. Es el tótem de un amor. Es el tótem de un amor. Creemos que tu familia te manda. Se ve bien guapa. Se lo van a jalar. Se lo van a jalar. No, no. Solo estoy interesado en la realidad. Pero puedo ver cosas que su gente no... ¡Pitch! Mi amor, te amo. Fue una preciosa. Ya vi como hicieron esa escena. Me dije... Sí, 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 sí. Pasó algo horrible. Eso no sale de otra. Eso no sale. Sí, sí, yo lo vi y no sale. Un líder satanista no es un adversario que pueda subestimarse. Lo está haciendo, ¿sabes? Lo está haciendo, ¿sabes? Está llenando la oscuridad. Lo ve. Tienes que volver. Salvarlo vale todo lo que tienes. ¿Por qué se podría hacer el costo? No, no voy a morir ahí. ¡Lorraine! No te lo vien a mí. No te lo vien a mí.